El Rey de Mil Coronas Yo, mi bien, no puedo ser después de tres Si siempre he sido el Rey, el Rey de Mil Coronas Que no acostumbró tomarle un trago a la botella que otro le toma Sé que tienes un querer, lo supe ayer Dicen también que como a mí lo quieres Dímelo ahorita con tu boquita si su cariño, mi amor, te quieres Porque yo no sé perder, al de saber que siempre he sido el Rey El Rey de Mil Coronas Y aquel galán que le quiera entrar tiene que pasar sobre mi persona Yo, mi bien, no puedo ser después de tres Si siempre he sido el Rey, el Rey de Mil Coronas Que no acostumbró tomarle un trago a la botella que otro le toma Sé que tienes un querer, lo supe ayer Dicen también que como a mí lo quieres Dímelo ahorita con tu boquita si su cariño, mi amor, te quieres Porque yo no sé perder, al de saber que siempre he sido el Rey El Rey de Mil Coronas Y aquel galán que le quiera entrar tiene que pasar sobre mi persona ¡Gracias! 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 ¡Gracias!